Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, se confirma que Sony no mostrará Playstation 5 ni ningún otro hardware en su conferencia del E3 Así que todos aquellos que estén esperando una nueva consola o un nuevo dispositivo mejorado de Playstation VR Que se olviden y es que el editor se va a centrar en los próximos juegos que van a llegar en Playstation 4 Y así lo ha confirmado, tras cerca de más de 5 años en el mercado, cada día surgen rumores sobre la nueva Playstation 5 Y se preguntan si este será el E3 cuando Sony presente la próxima Playstation Pues bueno, Shao Leiden, presidente de Sony, ha negado esta posibilidad hablando con Playstation Blockcast Asegurando que la compañía no va a presentar ningún hardware, ningún nuevo hardware Que la gente se olvide esto de la cabeza Que esto también descarta la posibilidad de ver una revisión de Playstation VR, claro Y en lugar de eso, su espacio en el E3 va a girar en torno a los próximos juegos en llegar a Playstation 4 Como The Last of Us Parte 2, Spiderman, Ghost of Tsushima o el Death Stranding Con tanta guerra que dar, no es casualidad que Sony no tenga ninguna prisa por traer Playstation 5 a las tiendas Habrá que esperar el día 12 de junio para ver que tiene Sony bajo la manga Y que juegos nos va a traer Así que ya sabéis, confirmadísimo, no va a estar Playstation 5 ni revisión de Playstation VR Así que esto no lo podemos quitar de la cabeza ya Así que muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!